Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Abierto. En el programa de hoy vamos a hablar de la actualidad de nuestra ciudad, de Ferrol, que como todos ustedes saben, aunque ya estamos en verano, todavía hay muchos temas de los que podemos hablar de nuestra ciudad. Por ejemplo, de ese aparcamiento para la Plaza de Armas, proyectado por el gobierno local. Como saben, en los últimos días se daban unos de los últimos pasos, aunque todavía quedan unos cuantos por dar, para que sea por fin un proyecto definitivo. Hablamos de ese plan de viabilidad que salió aprobado en un pleno, que se celebraba en el Consejo de Ferrol hace unos días, y en el que, como decíamos, salió aprobado a pesar de la abstención del Partido Popular, de Independientes por Ferrol y también de Izquierda Unida. De este tema y de otros vamos a hablar precisamente con el portavoz del Partido Popular en el Consejo de Ferrol, con José Manuel Rivarela. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Como decía, uno de los pasos ya finales, aunque todavía quedan algunos cuantos por dar, para que sea una realidad, ese proyecto para la Plaza de Armas, para hacer un aparcamiento en condiciones, 320 plazas. En ese pleno, como decíamos, que se celebraba para aprobar el plan de viabilidad, el Partido Popular se abstuvo. ¿Cuáles fueron las razones de esa abstención? Bueno, nosotros desde un primer momento vimos la necesidad de reformar la Plaza de Armas y, bueno, a pesar de estar en la oposición, yo creo que tenemos que contribuir a que salgan adelante temas importantes para la ciudad. Yo creo que esa es nuestra obligación. Si bien nos hemos abstenido, porque, bueno, pues tenemos dos dudas importantes que esperamos que se puedan corregir y le pedimos al Gobierno que las corrija. La primera de ellas tiene que ver, bueno, pues con el número de aparcamientos y el número de plazas destinadas a residentes. Nosotros pensamos que el aparcamiento actual tiene ciento y pico plazas, claramente es insuficiente, pero creemos que la proyección que hace el Gobierno en ese estudio de viabilidad de 320 plazas puede quedarse insuficiente. Y lo digo porque cuando se planifican obras importantes, obras urbanísticas que van a durar 40 años, no se puede estar pensando en el presente o en cinco años, sino que hay que pensar muchos más años para adelante. Y desde luego nosotros tenemos la ambición de que el centro de Ferrol pueda recuperar el esplendor que tuvo hace años y, por lo tanto, 320 plazas se pueden quedar insuficientes para atender la demanda. Por un lado, la demanda de gente que viene al centro, pero por otro lado también la demanda de la gente que vive en el centro, que puede vivir en el centro, que trabaja en el centro y que puede trabajar en el centro. Por lo tanto, 320 plazas nos parecen insuficientes y, por otro lado, 52 plazas destinadas a residentes en todas las diferentes modalidades de adquisición a 40 años, pero también de abonos tanto diurnos, nocturnos, como de 24 horas, pues nos parecen muy pocas plazas. No hay ningún tipo de problema por poder ampliar ya no solamente las plazas de residentes de esas 320, sino ampliar esas 320 a unas cuantas más. ¿Podría soportar la plaza perfectamente más cantidad de plazas de aparcamiento? Sí, nosotros creemos que sí, porque además en el estudio de habilidad se indican unas trazas generales de lo que va a ser el aparcamiento y es curioso que la tercera planta del aparcamiento tiene la mitad de plazas que la segunda. Por lo tanto, nosotros creemos que hay capacidad para albergar 400 plazas de aparcamiento que nosotros pensamos que toda esa ampliación de esas 80 nuevas plazas deben destinarse a residentes y a personas que trabajan en el centro, con lo cual, en lugar de tener 50, tendríamos del orden de las 130. Sin duda, 52 plazas que creo que apuntaba parecen un poco escasas para todas las personas que viven en el centro de la ciudad. Sí, quien conoce el centro sabe que la mayor parte de viviendas ni tienen aparcamiento ni lo pueden tener y, por lo tanto, hay una necesidad de plazas más que evidente. Lo que hay que dar es facilidades para que la gente que quiera vivir en el centro y que quiera trabajar en el centro pueda tener facilidades de aparcamiento. Hoy día es algo absolutamente imprescindible y hay que darlo en unas condiciones que sean razonables y que sean de mercado para incentivar que el corazón de Ferrol, que es el barrio de la Magdalena, pueda, obviamente, pues recuperar posiciones que tuvo hace años. Obviamente, en estos momentos hay problemas de aparcamiento en la zona centro de la ciudad y eso que, de momento, no tenemos demasiadas calles peatonales. Si realmente se quiere conseguir esa peatonalización del centro, será mucho más complicado aparcar dentro de unos cuantos años. Pues, efectivamente, yo creo que hace falta racionalizar y hacer un verdadero plan de tráfico y plan de aparcamiento en el centro. Yo creo que a día de hoy eso no está fluyendo de acuerdo con las previsiones que tenía este gobierno y, por lo tanto, bueno, pues ya digo, el aparcamiento es una pieza fundamental y si vamos a hacer una plaza que va a durar 40 años su concesión, pues se supone que no le vamos a poder tocar dentro de 20 años. Eso sería un gran error y, por lo tanto, yo creo que estamos en el momento adecuado para solucionar esos problemas. Nosotros así se lo hemos trasladado al equipo de gobierno diciéndole que pueden contar, obviamente, con nuestro apoyo para quitar ese tema adelante, pero que hay ese tipo de correcciones que habría que hacer. Llevamos, sin duda, muchísimos años hablando de la peatonalización del centro de la ciudad. En estos dos últimos años de gobierno, de mandato de Vicente Irizarria al frente del Consejo de Ferrol, en opinión del Partido Popular, ¿se han dado algunos pasos, algunas mejoras en cuanto al proyecto de peatonalización? Bueno, yo tengo que decir que yo creo en la peatonalización, pero creo en un concepto de peatonalización blando, como existe en otras ciudades. Una cosa es ganar la calle para los ciudadanos y otra cosa es prohibir absolutamente los coches e impedir, por ejemplo, que alguien que vive en el centro, en una calle peatonal, a las 3 de la tarde, por poner un ejemplo, que es una hora a la que no hay circulación de peatones, como todo el mundo sabe, no pueda pasar con el coche para dejar las bolsas de la compra, por ejemplo, y subirlas a su casa. Ese es un concepto de peatonalización blanda, pero digamos que, desde un punto de vista urbanístico, bueno, pues no ha habido excesivas obras de peatonalización en estos dos años, yo las he hecho en falta, y además de las obras de peatonalización, de reforma de las calles, que es una imagen muy importante de la ciudad, tampoco se ha dotado de mobiliario urbano, de árboles, papeleras, etcétera, que yo creo que es un elemento también muy importante de lo que se ha venido a llamar humanización de los barrios. Es decir, una peatonalización alejada quizás de, por ejemplo, el caso de Pontevedra, un ejemplo que se pone mucho, pues como una ciudad un poco ejemplar, como Ferrol, es un poco similar, ¿no?, en un nivel de población, y también en características. Pues efectivamente, Pontevedra ha desarrollado un programa de peatonalización, yo creo que muy inteligente, las calles de Pontevedra tienen una homogeneidad que no tienen las calles de Ferrol, desgraciadamente, tienen un mobiliario urbano, que es lo que estaba comentando, y tienen una serie de facilidades para el aparcamiento, para los residentes, también muy importante y muy destacado. También importante, el Castillo de San Felipe, en nuestra ciudad, sin duda, pues es uno de los sellos que nos caracteriza, decía el alcalde de Ferrol últimamente, en los últimos días, que querían hacer un museo, hotel, si todo lo permitía, evidentemente, dentro del Castillo. ¿Qué le parece al Partido Popular esta iniciativa, cuando en el programa de Alberto Uñez Fijo también se incluía un centro de talasoterapia, y también un centro de poder hacer algún tipo de reuniones o de congresos? Bueno, pues a mí me parece muy bien, yo creo que el Castillo de San Felipe es el icono turístico de nuestra ciudad, debe ser el icono turístico y el icono de presentación también de nuestra candidatura para Ferrol Patrimonio de la Humanidad, pero bueno, hay que pasar de las palabras a los hechos, y por lo tanto, a mí me gustaría no ver ideas por parte de los gobiernos, sino ver proyectos, para poder opinar sobre los mismos. Yo creo que sería muy importante que nos pusiésemos de acuerdo en lo que tiene que ser también el futuro del Castillo de San Felipe, que muchos no lo conocen, este dato, pero es la fortaleza costera más importante del mundo, y yo creo que eso es un dato muy importante, tenerlo en un sentido.